La potencia musical número duro, duro, banda Ibanez La potencia musical número duro, duro, banda Ibanez Ay, Mónica, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó La noche de ayer, como hoy yo la vi Y le dije, ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue, y así me dejó, caray Y así me dejó, caray, mónica me dejó Y así me dejó, caray, mónica me dejó Y así me dejó, caray, mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Caminando así, bien sexy yo la vi Después la fequí, de prisa caminó Cuando la alcancé, la mano le tomé Ella se soltó, y me dijo que no, caray ¡Venga! Mónica me dejó Y así me dejó, caray, 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 mónica me dejó